Las autoridades estadounidenses deportaron durante enero de este año a 1.472 salvadoreños frente a los 1.218 casos computados en enero de 2018, lo que representa una diferencia al alza de 254 retornados. Con estos datos se revierte la tendencia a la baja que el país centroamericano registró durante el 2018 y que le generó las felicitaciones del gobierno de Estados Unidos. Por otra parte, la Dirección General de Migración y Extranjería Salvadoreña informó que el gobierno de México repatrió a 504 salvadoreños en enero recién pasado, una disminución del 23% respecto a las 655 deportaciones de 2018. Sostuvo que estos retornos, a los que se suman cuatro más procedentes de otros países que no fueron precisados, totalizan 1.980 deportaciones en el primer mes de 2019. Y se añadió que entre estos deportados se encuentran 118 niños y adolescentes, de los que seis llegaron desde Estados Unidos y 112 de territorio mexicano. Los registros de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, dan cuenta de que entre las razones que motivan la migración irregular en el país centroamericano se encuentran la búsqueda de mejores condiciones de vida, la reunificación familiar y la violencia.